por Facebook Live, tenemos la capacidad de alcanzarlos en cualquier lugar que estén. Si nos están viendo en su casa o quizás nos están escuchando mientras están manejando o quizás estás en el parque con amigos y familias manteniendo el distanciamiento social de seis pies, yo pido que oren conmigo. En esta cuarta semana de cuaresma pidamos como don la luz de la fe. Dios nuestro, tú nos has dado una casa de oración para todo el pueblo. Nos has permitido llegar tal como somos y dejar el peso de la vida al pie de tu altar. A veces no vamos a entender tus caminos. Enseñenos a no confiar en nuestras propias actitudes. Que tu Hijo abra nuestros ojos y nos dé fe y comprensión. Que restaure nuestra capacidad de ver los caminos que nos conducen a ti y a nuestros hermanos y hermanas. Y para que al final de nuestra ruta humana te veamos con gozo exultante a ti nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y por eso Dios nuestro pedimos humildemente que bendigas esta misa que te ofrecemos en tu honor. Y para glorificarte. En compañía con nuestra Santa Madre María, los ángeles y los santos, concedonos poder participar con verdadero amor, atención y piedad en esta misa que te ofrecemos. Que nuestro esfuerzo y tiempo juntos sea en donde estén. Conectados por un mismo espíritu como una misma familia en que te glorificamos como nuestro Señor y Salvador y Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Siglos por siglos. Amén. Y ahora vamos a seguir alabando a Dios con canto. Así que desde donde estén a ver si canten con nosotros. Señor, quien puede entrar en tu santuario para adorar. Señor, quien puede entrar en tu santuario para adorar. Dus no prov above. Señor, quien puede entrar en tu santuario para adorar. y sabe amar, Señor yo quiero entrar en tu santuario para alabar, Señor yo quiero entrar en tu santuario para alabar, dame manos limpias, mi corazón puro, no sea validoso, enséñame a amar, dame manos limpias, mi corazón puro, no sea validoso, enséñame a amar. Yo ya puedo entrar en tu santuario para alabar, Señor ya puedo entrar en tu santuario para alabar, tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Por favor de pie y unidos en el mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro tú que estás, que nos llaman la verdad. En el reino que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió. Padre nuestro corazón, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió. Padre nuestro corazón, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió. Padre nuestro corazón, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió, que nos convirtió. Padre nuestro corazón, que nos convirtió, 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 que nos convirtió. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, mi bien que da tu perdón. Dios de amor, tu misericordia, tu bondad es suficiente. Y damos gracias por el ejemplo y el caminar de tu Hijo nuestro, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Alegría de nuestra alegría, luz de nuestra luz, vida de nuestra vida. Cristo Jesús, tu luz nos hace ver plenamente con claridad. Pero muchas veces es tan difícil seguir los pasos del Evangelio. A veces no podemos ver lo que es obvio cuando estamos acostumbrados a lo que estamos viviendo diatrasia. Nos autoengañamos viviendo de una manera complacentemente. Nos creemos poderosos, autoindependientes según los criterios de esta cultura tan injusta y con tantas tendencias tan contrarias a la vida. Hoy nos reunimos a través de la tecnología y muchos de nosotros y nosotras estamos satisfechos de todo y de todos, aunque estamos al borde del abismo. Cristo Jesús, te compadeces de nuestro sufrimiento en estos momentos difíciles. Y la realidad es que somos egoístas. Somos seres humanos que a menudo vivimos con un corazón de piedra que no toma en cuenta al semejante. Cristo Jesús, ayúdanos ver, aunque no sabemos a dónde vamos, ayúdanos reconocer que contigo somos fuertes, somos listos y preparados para enfrentar los momentos difíciles. Ilumina nuestra humanidad, oh Cristo Jesús, para que a través de estos momentos críticos, podamos tener tu propia esperanza. Eres tú, Cristo Jesús, que nos revela las fuerzas de la salvación a través de la sencillez, de la autenticidad, de la súplica que surge de lo más hondo de nuestro ser. Cristo Jesús, ayúdanos a confiar en tu presencia, en la promesa de la vida nueva y a la misma vez, danos ese espíritu de no temor, pero de libertad, de confianza. Porque tú eres nuestro Señor de nuestra vida y de la historia. Sabemos que no habrá noche al final de los tiempos, pues tú nos alumbrarás con tu vida sobre toda vida. Santidad y santidades, en momentos como estos. Ayúdanos a creer que nuestra fe tan angosta que es, nos puede llevar adelante. Purificanos, así como purificaste el templo, purifica nuestras vidas, corazones, espíritus, para abrirnos hacia ti. Y sea tú que contestas nuestras suplicaciones para toda persona que busca trabajo, para toda persona con grandes necesidades, por los desamparados, por los enfermos, por los incrédulos. Toda persona que está arreglando su estado migratorios, que tenga la confianza en ti, que todo se va a transmitir con bien. Y que tu Espíritu Santo siga inspirándonos y nuestro gobierno para ser el mejor que podamos ser. Y que tu paz reina en nuestros corazones y en nuestro mundo. Por eso, Dios, ayúdanos a reconocer y ver que tú eres la presencia que nos ilumina. Y por eso, sabemos que tú nos estás escuchando. Alivianos de esta pandemia, traiga un fin a esta enfermedad y este virus. Toda persona afectada e infectada, dadles el apoyo que necesitan en cuerpo, mente y espíritu. También pedimos por nuestros pastores de esta iglesia, todo ministro y voluntario, y los pastores de todas las iglesias y los cleros de todo el mundo. También pedimos por el eterno descanso de Cándido Hernández, que falleció el 5 de febrero. También por Armando Fernández en su primer aniversario de fallecimiento. También por Lerobilda Landfrey, con un mes de fallecimiento. Y también, oh Dios, pedimos que tú nos escuches. Que tú nos des ese valor de enfrentar estos momentos tan difíciles. Y para que unidos contigo, podemos reconocer que tú eres la respuesta que buscamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amarte Señor Quiero llenar tu alma a mi alabanza Quiero llenar tu globo de adoración Quiero llenar tu alma a mi alabanza Vivo para amarte Señor Vivo para amarte Señor Vivo para amarte Señor Primera lectura Ustedes están unidos al Señor y viven en la luz Mi nombre es Tony Martínez La primera lectura viene de la carta del apóstol Pablo a los Efecios Capítulo 5, versículos 8 a 14 Hermanos y hermanas Ustedes antes vivían en la oscuridad Pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz Cuórtense como quienes pertenecen a la luz Pues la luz produce toda una cosecha de bondad De actitud y verdad Examinen siempre Que es lo que agrada al Señor No compartan la conducta estéril De los que viven en la oscuridad Más bien Sáquenla a la luz Pues hasta vergüenza de hablar De lo que ellos hacen en secreto Pero cuando todas las cosechas son puestas Al descubierto por la luz Quedan en claro Porque todo lo que se deja Poner en claro Participa de la luz Por eso se dice Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo te alumbrará Palabra de Dios Dios Señor Buenas tardes hermanos Reciban un abrazo virtual De todos nuestros hermanos Que estamos compartiendo aquí el servicio Vamos a leer nuestro santo evangelio Los que están aquí Por favor de pie Les aseguro que uno de ustedes Me va a traicionar Mi nombre es Edgar Cruz Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Amén 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 Amén, 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 Amén Proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 18, Marcos 11, 15, 18 Pueblo, gloria a ti Señor Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando, volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas y se puso a enseñar diciendo En las escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues todavía la gente estaba admirada de su enseñanza Palabra del Señor Y vamos a seguir con alabanza, pues Dios es glorioso y Dios tiene todo el honor y merece toda nuestra alabanza, así que le vamos a alabar con esta canción Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 naciones, todos, pueblos, todos, alabaré Porque hoy han crecido sobre nosotros, en mis territorias Alabaré, 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 alab Nosotros, tu misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sigo de tu amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sigo de tu amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Amén. Bueno, obviamente, como había dicho al principio de la misa, es la que puede salvar al pecador. un servicio muy especial. Estamos, voy a decir, 99% vacío en esta iglesia. Y el 1%, bueno, son los pocos que están aquí para ayudar, que se lleva a cabo la misa. So, normalmente los mensajes que yo doy en la misa dominicales o las sugerencias no aplican. Entonces, voy a pedir que avanzamos y pasamos la canción de cumpleaños. Y yo sé que quizás hay alguien que está cumpliendo, entonces que Dios me los bendiga. También, en donde estén, si están viviendo juntos o juntas, se van a poder saludar. Si lo están haciendo, quizás están manteniendo esa distancia social que se ha recomendado. Sea lo que sea, el Espíritu no conoce barreras y es el Espíritu que nos une a través de la distancia social. Entonces, que la paz de Cristo esté con todos y todas ustedes. Comparte el signo de la paz. Adel holidays 2 Lá, glá, 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 glá mor A tu vecina, dale la mano y canta, sí Dale la mano a tu vecino, dale la mano y canta Aleluya, la 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 y canta, sí Dale la 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 la, aleluya, la 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 y canta, aleluya Amén, bueno voy a pedir que el coro se mantenga allí Ahora, el coro, yo le había pedido a este Peter para darme cuenta de cuánta gente iba a llegar al coro para observar el distanciamiento social Bueno, aquí estamos tratando nuestro mejor, ¿verdad? Para mantener esto No se puede negar que Jesús fue apasionado por los hijos e hijas de Dios Y por las cosas de Dios En esta cuarta semana de cuaresma, como se ha dicho desde el principio de la misa Estamos llevando nuestra celebración a través de las redes sociales Aquí estamos en una iglesia 99% vacío Entonces, antes de continuar Yo quiero abrir este sermón con una oración Dios, tú eres tan amoroso y generoso con nosotros Aún en momentos críticos Entonces, yo pido que unidos por un mismo espíritu que no conoce distancia Y que nos une a través de nuestros espíritus y corazones Toca nuestras mentes Aclara y disminuye lo que no es de ti para enfocarnos en ti, solamente en ti Toca nuestros ojos, oídos, labios y boca Para verte en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación Para escucharte con claridad y para proclamarte sin duda alguna Toca nuestros corazones, nuestros espíritus Enciéndolos en el fuego del Espíritu Santo Para vivir esa pasión que tú nos has dado Y aunque tenga palabras escritas, sea tú que escribes Sigue escribiendo las palabras de mi corazón Y que resalten de mis labios y boca Como testimonio de tu presencia Bendiga a toda persona que nos está viendo Que nos va a ver Dale la respuesta que buscan y que necesitan Y ayude a esas personas a recibir la atención que necesitan Sean saludables o batallando con su salud Si están batallando con sus finanzas O quizás batallando en sus familias O con sus amigos o amigas Sea tú nuestra fortaleza en momentos como estos En Cristo te lo pedimos Amén Bueno, antes de continuar También quiero expresar mi agradecimiento a Peter Kepater Y voces de esperanza Que los que llegaron, ¿verdad? Y yo entiendo que por los momentos que estamos viviendo Hay personas que no pueden llegar O prefieren o no llegar Y eso está bien, ¿verdad? También quiero dar las gracias Aquí tenemos a Edgar Levanta la mano, Edgar Está Andy ¿Puedes enfocarte en el coro por un momento? Edgar, levanta la mano Ahí A Corena David Y luego Peter Kepater Gracias Andy Y también No lo van a poder ver Pero tenemos a Enrique Que está haciendo el sonido para la casa Y Antonio Martínez Que está aquí con la mesa directiva Y luego también tenemos a Andy Larrio Que por su primera vez Está trabajando la cámara Muy bien Siempre hay una primera vez Y yo miro que ya está poniendo Su 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 Artístico A trabajar Porque miro que el movimiento de la cámara Es muy suave allá arriba ¿Verdad? Ahora bien Sabemos que existe algún riesgo a salir y a hacer Lo que nace en nuestros corazones Y quizás hay personas que están diciendo No puedo creer que están haciendo lo que están haciendo Especialmente durante esta pandemia seria ¿Verdad? Pero como les había dicho Según la sugerencia del gobierno estatal Como sea general Y la oficina de salud Estamos observando El distanciamiento social Y estamos continuando con nuestra serie Cuárez Mal Una semana para vivir Ahora ¿Quién va a saber que eso iba a ser Un sermón profético? Personas por todo el mundo Lamentablemente Se están afectando Y infectando con este virus Y literalmente Tienen como una semana o dos para vivir Medio y un poco más Un poco menos Es la ironía de los tiempos Donde la profecía de la iglesia se manifiesta En la vida real Entonces meditando Esta cuaresma En los momentos cotidianos de Jesús Durante esta semana Cuando empezamos la feria El primero de marzo El primer domingo de cuaresma Acompañamos a Jesús En el jardín de Getzamaní Que con su plena humanidad Pidió a Dios Que le aleje Esa copa amarga Y luego Estuvimos con Jesús El segundo domingo de cuaresma Cuando una mujer sin nombre Unió a Jesús Con una loción Un aceite bien caro Y bien aperfumado Fue Buda Que levantó voz en contra de ella Diciendo que eso fue un gran desperdicio Y se podía vender para los pobres Y los otros discípulos lo acompañaron Cuando sabemos que Judas Lo hizo para su propio interés Y no tenía en cuenta A los pobres Y luego la semana pasada Estuvimos al lado de Jesús Sentado con él En la última cena Con él anunció Que alguien lo iba a traicionar Y Reconociendo desde el principio Que Judas lo iba a traicionar Le dijo a Judas Haga lo que tienes Haga lo que tienes que hacer Reconociendo que Judas También era parte Del gran plan de Dios Y parte de nuestra redención Y ahora Estamos aquí con Jesús Mientras entra en Jerusalén Y como testigo De como es que Jesús Se molestó Se enojó Cuando vio Que los vendedores Estaban tomando ventaja Del pueblo Cobrando Demas Se me parece Una ironía Porque alguien me había dicho Que había pagado Como Diez veces más Por algo Que costaba Digamos Cuatro dólares ¿Verdad? La necesidad A veces Hace que gente Abuse Del pueblo Ahora si hay algo Que yo puedo decir De Jesús Es Sabiendo Que iba a ser entregado Sabiendo Que iba a sufrir Que iba A ser mandado A la cruz Para ser colgado Y morir Es que Él no dejó Ni abandonó La voluntad De Dios Ni su obra Jesús Fue apasionado Por su amor A Dios Y por amor A sus hermanos Y hermanas También sabemos También sabemos Que Este amor Se expresó En maneras Que Fue en contra De la ley religiosa De aquel entonces Él Convivió Con los pecadores Ni lo mande Dios ¿Verdad? Yo sé que son Las mismas críticas Que a veces Yo recibo Cuando voy O vamos A tu templo Para alcanzar Y anunciar La iglesia Hay gente Que me critica Que por qué Estoy en lugares Como estos Porque Jesús Estuvo En lugares Como estos Bueno obviamente No era un club ¿Verdad? Pero muy similar En donde estaba La gente pecadora No estoy diciendo Que los que En el templo Son pecadores ¿Verdad? Porque todos somos Pero a veces La imagen Que representa Un club También se acercaba A los enfermos Conociendo La ley Del día Era que Cuando uno Se acerca A un enfermo Se puede Impurificar Y también Recuerdo Cuando fue Criticado Porque sus Disciplos Comiendo Frutas De los árboles No se habían Lavado las manos En contra De la ley Del día Y Jesús Contestó Diciendo No es tanto Lo que entra En tu boca Que te Impurifica Es lo que Sale del corazón Y de tus lados Jesús Fue apasionado Por la obra Y la voluntad De Dios Y estas violaciones Solo Lo acercaron Le permitió Acercarse Más A su sufrimiento Y su muerte Y por eso Esa misma Expresión De pasión Que a través De los años Despertó La curiosidad De las personas A su alrededor Para que podían Ver algo distinto Y algo nuevo Ahora Hablando De algo distinto Y algo nuevo Estamos viviendo Momentos Sin precedentes Lo mismo Lo mismo Se puede decir De Jesús Y sus discípulos Y el pueblo En aquel entonces Lo que él estaba Compartiendo Fue distinto Fue diferente Entonces Estas actitudes Y estas acciones Que Jesús Expresó Fueron Cosas Que Empezó A despertar A la comunidad A una nueva Realidad Ahora Esto no significa Que debemos De ser imprudentes De tal manera En donde estamos Viviendo Una pandemia Pero Si significa Que debemos De respetar Las cosas De Dios Y de eso Se trata La vida De Jesús Reconocer Que hay una Lección En todo Que cada paso Que deja su huella En esa huella Hay un significado Hay una lección Y hay un propósito Ahora Normalmente Cuando Jesús Estaba con sus discípulos Y ahora Estamos hablando Que cuando ocurrió Esto con el templo Allá Estaba acercando Su fin Y normalmente Jesús Invitaba Que sus discípulos Acompañen En obras De su ministerio Pero Esto lo que Él hizo En el templo Fue cosa De él Y solo De él Y yo Y yo me pregunto ¿Por qué Es que Jesús Se fijó En algo Que sus discípulos No pudieron ver? Entonces Por favor Apaguen Y se le dio Pero eso es lo que Pasa Jesús Lo pudo ver Porque sus discípulos Y otros miembros Del pueblo Se habían Acostumbrado A ciertas Acciones Y a Y cuando Tú te Acostumbras Que cosas Sean Como sean Esa es Normalidad Es que no te Afecta Entonces Te das cuenta Bueno Así es la cosa Y así va a ser Pero Jesús Dio otra Oportunidad Para romper Con lo que Era costumbre Para romper Con la Normalidad La cosa Es que los Vendedores Estaban abusando Del pueblo Y eso Fue una Injusticia Cuando estamos Acostumbrados A cierta Normalidad A veces Toma una Persona De afuera Para abrir Nuestros ojos Para ayudarnos Ver la Realidad De lo que Está sucediendo Y por eso Cantando En su Carta A los Efesios En la Primera lectura Y voy a pedir Disculpas En su Pantalla Estaba Romano Será Se me había Olvidado Cambiar Esto En la Lectura Pero la Lectura Es de Efesios Entonces En la Carta De Efesios En la Primera lectura El Apóstol Pablo Nos da Una Respuesta De lo Que puede Suceder Cuando Estamos Enfrentando Situaciones Difíciles O Injusta Dice En los Versículos 8 Y 9 Hermanos Y Hermanas Ustedes Antes Vivían En la Oscuridad Pero Ahora Por Estar Unidos Al Señor Viven En la Luz Pórtense Como Quienes Tetenes En la Luz Porque La Luz Produce Toda Una Posecha De Bondad Repitul Y Verdad Imagínate El momento Que tú Permites Que Jesús Sabe a tus Ojos El momento Que tú Permites Que te Ilumina Tu Camino Tú vas a Empezar A ver Cosas Que Siempre Estaban Allí Pero No Habían Atraído Pero Que No Estaban En tu Consencia El Espíritu Tiene Este Poder La Ironía Del Evangelio De Hoy Para Esta Cuaresma Y Esta Seria Es que Jesús Purificó El Templo Lo Limpió Y Hoy En Día Iglesia Templos Sinagoas Mezquitas Tienen Sus Puertas Cerradas Y Vacíos De Feligreses Y Congrenantes Sería Que Jesús Ha Vaciado Nuestra Caja De Oración Bueno Cuando yo Me hice Esta Pregunta El Otro Día La Respuesta Era Si Y No Pero Voy a Regresar A esta Pregunta Un poco Más Tarde Porque A veces Algo Tiene Que Suceder En Nuestra Vida Para Que Abramos Nuestros Ojos Y Ver La Injusticia Que Está Ocurriendo No Solamente En Nuestras Comunidades Pero Nuestro Mundo Y Cuando Estamos Y Solamente Cuando Estamos Más Despiertos Cuando Permitimos Que La Luz Abra El Camino Que Está Delante De Nosotros Y Estamos Subjetos A la Luz De Jesús Este Es Cuando Podemos Ver Y Responder Apropiadamente La Respuesta De Jesús Era Apropiado Para Este Momento Porque La Gente Los Vendedores No Respetaban Ahora En San Juan Él También Limpia El Templo Y Eso Sucedió Mucho Antes De Que Él Iba Ser Sujeto Al Sufrimiento Y A Su muerte Entonces Había Sucedido Segundo Evangelio De Juan Y De Marcos Dos De Y Aún Así La Gente No Aprendió ¿Qué Tiene Que Suceder Para Por Fin Aprender Jesús Sabía Que Ese Acto Lo Iba A Poner En Riesgo Y Aún Así Cumplió Y Esta Fue La Lección De Un Llamado Para Reconocer Que A veces Abuso Existe Y Gente Fácilmente Da La Vuelta Y Pretiende Que No Existe Porque Así Son Las Cosas Y A veces Sentimos Que El Sistema Es Muy Grande Para Enfrentar Muy Grande Para Cambiar Pero No Cuando Jesús Se Saca Nosotros La Lección De Hoy Para Mí Es Que Yo Estoy Convencido Que Nuestras Casas De Oraciones Han Sido Vacías De Celigreces Y Congregantes Porque Dios Quiere Que Abramos Nuestros Ojos Miren Voy a ser Honesto Contigo Gandhi Muchos Años Atrás Había Dicho Yo Sería Un Cristiano Si Yo Podría Encontrar Uno Que Vale La Hena Llevar El Nombre Cristiano Hay Iglesias Que Proclaman Amor Pero Odian Y Rechazan Hay Cristianos Que No Ponen El Amor De Dios Delante De Ellos O Ellas Y Más Bien Viven Su Propia Vida Criticando Juzgando Apartándose De La Gente La Lección De Hoy Es Algo Grande Es Algo Drástico Es Algo Que Nos Tiene Que Despertar La Cosa Es Que Esta Lección Se Ha Visto En Una Manera De Cómo Es Que El Pueblo Debe De Tratarse Y Debe De Tratar Otros Pueblos Uno Tiene Tiene Que Lo Que Sucedió Con Empezó Toda Esta Pandemia Cómo Es Que Gente Entró En La Tienda Y Compró Cosas Sin Dejar Nada Para Las Más Personas Incluso Comprar Todo El Papel Higiénico Y Esto Es Lo Que Yo No Entiendo Hay Tantas Personas Que No Entienden Por Qué Comprar Tanto Papel De Baño Que Que Tiene La Lección Allí Bueno Esto Es Lo Que Me Vino El Otro Día Y Este Te Va Escuchar Muy Fuerte Porque Se Tiene Que Descantar Y Te Compra Papel En Rollos Tras Rollos Tras Rollos Porque Te Enfocan En La Limpieza De Tu Cuerpo Pero No Compran Cartas De Oración En Multitud No Compran Rosarios En Multitud Para Rezar No Se Hincan Por Minutos Ni Horas No Se Someten A La Presencia De Dios Porque Porque Se Enfocan Más En La Limpieza Del Cuerpo En Vez De La Limpieza De Su Corazón Espíritus Y Almas Tiene Sentido Es Tan Importante El Papel Del Maño O Será Que Es Más Importante Tomar 15 Minutos Con Tu Buen Señor Una Hora Rezando A Nuestra Santa Madre María Quizás Un Rosario En Presencia Del Sagrado Corazón De Jesús Sea Lo Que Sea Qué Tan Importante Es La Limpieza Del Cuerpo Si Tu Corazón Tu Espíritu Y Tu Alma Es Jesús Qué Lección Tan Fuera Y Esto Me Duele Diciendo Porque Esa es la Realidad De Los Tiempos Hoy En Día La Falta Del Acto De Comprensión La Falta De Compasión La Falta De Bondar Y Amor Nos Ha Llevado A Vivir Momentos Como Estos Es Una Lección Que Si No Se Despierta La Humanidad Una Vez Que Se Termina Se Va A Repetir En Una Forma Nueva En Odio Rechazo Distanciamiento Aunque Estamos Cercas De Unos Y Otros Unas Y Otras Es Tiempo De Despertar Y Si Nuestra Actitud Nos Aleja De Las Personas Y No Nos Acerca A Ellas Entonces Esa Lección La Cual Nos Está Llevando A La Perdición Ahora Yo no Sé Quien Aquí Estuvo Presente O Estaba Viendo La Misa En Honor A Nuestra Señora De Guadalupe El 12 De Diciembre Yo había Terminado De Escribir Mi Sermón Yo Cerré El Documento Y Apagué La Computadora Y Me Dijeron No Has Terminado Tienes Que Añadir Esto Quizás Alguien Preguntará ¿Por Quien Esa Persona Si Te Lo Explicaré Quizás No Lo Entenderá O Si Lo Entiendes No Lo Vas A Crecer Entonces Encendí La Computadora Abrí Documento Yo Estaba En Casa Mi Room Estaba Allí Y Empecé A Llorar Y No Pude Parar De Llorar Y Mi Room Me Había Preguntado ¿Por Que Están Llorando? Y Yo Se Lo Expliqué Y Él Era La Person Equivocada A Explicarlo Porque Él No Lo Entendía Hoy Él Cumple 30 Años Y Él Me Dice Voy A Cumplir 30 Años Y El Mundo Se Va Terminar Esto Es Injusto Y Y El Mundo No Termina Pero En Diciembre 12 Me Habían Recordado Que Yo Había Dicho Porque Algunas Personas Dicen Que Aparece Nuestra Santa Madre No Jesús Y Yo Había Dicho Que Lo Que Me Habían Dicho Es Que Si Jesús Aparece Entonces Ya Es La Segunda Venida Y La Vida Como La Entendemos Viene A Su fin Entonces María Como Abogada De Jesús Como Mensajero De Jesús Viene Para Recordarnos Que Hay Otra Manera De Vivir Recuerdo Que Había Dicho Que Nuestra Señora Le Había Pedido A Su Hijo Un Poco Más Tiempo Para Despertar Las Virtudes Y Ella Sabe Que Existe En El Corazón De La Humanidad Un Poco Más Tiempo Que Ella El Tiempo Ha Terminado Ahora Yo No Estoy Diciendo Esto Para Decir Que El Mundo Viene A Su Fin El Mundo Va Existir Tampoco Digo Que La Humanidad Va Terminar Porque No Va Terminar Pero El Tiempo Ha Terminado Porque Los Corazones De Los Seres Humanos Se Enfocan En Sus Propios Intereses Solo En En Recores En Sus Gozos En Su Propia Manera De Vivir Y No Se Enfocan En Lo Que Necesita El Hermano O El Hermano Yo Creo Que Todavía Hay Tiempo Nosotros Los Creyentes Los Cristianos Y No Cristianos A mi no importa Tu Religión A mi no me importa Tu Creencias Incluso Si no crees En Dios También Eres parte De esta jornada Que tenemos Que despertar La comprensión Compasión Bondaria Amor De la Humanidad Para Cambiar Los Corazones De Este Luto Será Que Todavía Hay Tiempo Esto Depende En Nosotros Esto Depende En Nosotros Jesús Limpió El Templo Porque Vio En La Luz Hay Muchas Personas Que Yo Conozco Que Son Cristianos Y Yo Ni Quiero Estar Apart De Ellos Porque Son Odiocos Perjudican Apart Las Personas Que Necesitan Y Buscan Amor Hoy Yo Les Invito Esta Iglesia Aquí No Es El Templo Tú Eres El Templo Uní Dios Ayúdame Ayuda A Dios En Esta Jornada Para Cursicar Los Templo Del Mundo Y Abri Los Corazones Y Las Mentes De La Humanidad Para Que Creyentes Y No Cunitos Cristianos Y No Cunitos Podemos Estar En Ese Camino En Esa Jornada De Armonía De Irán Respeto Y Sobre Todo Amén Que Dios So Voy So Este Este es El Tiempo A ver Avanta Una Pantalla Una Pantalla Por Favor A ver Si Lo Puse Creo Que Apenas Se Puede Leer Creo So Es Tiempo De Dar Su Ofrenda Yo Estaba Hablando Con Otros Pastores El Otro Día Yo Estaba Haciendo La Pregunta Cuántas Casas De Oración No Van A Sobre Vivir Esta Pandemia Cuántas Puertas De Negocios Se Van A Cerrar Cuántas Personas Se Van A Quedar Desamparadas Pero Cuando Todo Esto Termina Será Que Van A Poder Llegar Y Encontrar Las Puertas Abiertas Los Corazones Si Por Por Eso Es Tan Importante Si Puedes Dar Yo Sé Que Personas Durante Esta Temporada Han Gastado Dinero En Prepararse Por Algo Que No Esperaban Yo Les Pido Que Si Pueden Dar Allí Pueden Ver El Enlace Donde Pueden Dar De Su Donación Gracias Que Dios Me Lo Bendiga C Amén. 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 trabajo y prosperidad en nuestra vida y la vida de esta iglesia te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús Señor Salvador Amén Hoy Dios nuestro te traemos a tu altar el pan duro de nuestra cobardía incapacidad y el fruto de la vida agregado ya de nuestros pecados al unirnos a Jesús en su sacrificio te pedimos que se convierta en pan de gracia y de fuerza y en fruto de la vida de alegría y esperanza que te llego que quede con nosotros para ensanchar y profundizar nuestro amor y para que sepamos caminar juntos por el camino del amistad y de la vida te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor el Salvador Amén Bendito sea tu Dios por este pan fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu minuto generosidad y ahora de la vida bendito sea por siempre Señor bendito sea tu Dios por este fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora de la vida Él será para nosotros de vida de salva de Dios que sea por siempre Señor acepte oh Dios nuestro corazón con Dios y nuestro Espíritu que este sea hoy nuestro sacrificio que sea agradable su presencia por el hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios solo por el Padre Dios bendito sea bendito sea el sacrificio para el alabanza y gloria de tu nombre gloria de tu nombre para el Dios y el Dios y el Dios para el Padre el Señor se conozca levantemos nuestros corazones lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias a nuestro Dios es necesario dar gracias siempre en verdad es necesario en nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar yo solo lo que me sea por Cristo Señor por ello que animas a tus hijos y hijas la confianza de ser el pueblo de tu elección para que se dediquen con mayor entrega a la alabanza divina y el amor y por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida para que estemos con plenitud de los dones del Espíritu y del gozo de tu reino por eso con los ángeles que nos hagan ángeles y con todos los foros en el lugar cantamos sus besadas y nos detenemos que todas las tierras te alabes que todas las tierras te salves y con eso te adoramos declaramos tus reinas por siempre que toda la tierra te alabes que toda la tierra te salves Cristo Jesús te adoramos declaramos tus reinas por siempre te adoramos que todas las tierras te adoramos que toda la tierra se adoramos aquí eres santo 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 eres digno 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 Gloria, gloria, poder, sea por siempre aquí Y eres santo, 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 eres digno, digno, digno Y eres santo, 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 eres digno, digno, digno La gloria, gloria, poder, sea por siempre aquí Santo eres, oh Dios, y bendito es tu Hijo Jesucristo A que unistes con tu Espíritu para repredicar las buenas nuevas a los pobres Sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a ustedes y poner en libertad a los pobres Mediante su cautivismo, sufrimiento, muerte y resurrección No digraste de la sabiduría de la muerte E inicios con nosotros de un nuevo pacto Mediante, el agua y el Espíritu Prometiendo estar siempre con nosotros En el poder del Padre y el Espíritu Por eso pedimos que le rame este Espíritu Santo Sobre los que estamos aquí reunidos Y los que ya nos están viendo a través de sus propios medios Y haz que estos dones, nombre Padre y Espíritu Santo Sean para nosotros el cuerpo y sangre de Cristo Para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo y el día de hoy Y así recordamos el gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús Como había sed de tierra La noche antes de que iba a ser el regalo Jesús tomó el pan y dijo así Este es mi cuerpo que doy con ti Cuando lo como, recuerdo Y después de haber cenado Tomó la copa Dando gracias a los retimos Se los dio a bendecirnos Diciendo Esta es mi sangre Dada por ti Derramada por los pecados De todas las humanidades Cuando las compas Recuerdo Agradecemos Tu entrega de amor a Dios El cuerpo y sangre de Cristo Jesús Por nosotros Y así recordando La gran vicinicordia que nos ha mostrado en Jesucristo Te rogamos que aceptes Este es nuestro sacrificio de alabanza y acción Como un ofrecimiento sagrado En unión con el Espíritu de Cristo Renueva nuestra comunión con tu iglesia por todo el mundo Fortalézala en cada nación Para darte testimonio Tienmente en tu nombre Especialmente durante esta temporada Mediante el poder de tu Espíritu Hablando uno con Cristo Uno con los demás Uno en la obra del ministerio A todos Hasta que Cristo Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga la victoria final Y podamos todos participar En el paquete Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presente Reúne en torno a ti Dios dice por Dios A todos tus hijos Y a todos tus hijos Y a todos tus hijos Y a todos tus hijos Acuérdate también Oh Dios de tus hijas Y a todos tus hijos Y a todos tus hijos Usted es el lugar de consuelo De la luz y de la paz Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Prodero de Dios Prodero de Dios Camero de Dios Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y tu sangre no sea para nosotros motivo de juicio y de incondición, sino que por tu piedad nos aproveche para la defensa de alma y cuerpo como adentro. Durante esta cuaresma nos estamos mirando dentro de nosotros, reflexionando, si tuviéramos una semana para mí, ¿será que buscaremos sinceramente el perdón de mis hijos? ¿Será que cambiará nuestras actitudes sobre tu propia persona o la propia persona? Señor Jesucristo, pedimos perdón de nuestros hijos. Oh Dios, tú reconoces nuestros fracasos, tú reconoces la debilidad de nuestra fe y pedimos que tú seas la fortaleza en estos momentos en que fracasamos y pecamos. Señor Jesucristo, danos la seguridad de que tú estás con nosotros en nuestras lutas y tentaciones y de que tu gracia puede vencer al mal. Que marquemos hacia adelante sin miedo, sabiendo que tu presente nos da la fortaleza en estos años. Dios mío, te damos gracias por la alegría del perdón, ayúdanos a expresar esa gratitud, convirtiéndonos en nuevas personas, en Jesucristo mismo, en nuestros hijos. Y por esta razón, hermanos y hermanas, Dios ya nos ha perdonado y eso sucede cuando aceptamos tu perdón por él. Dios mío, Dios mío, con toda mi razón, me ha perdido que todo el mal esté hecho, que todo lo bueno que me ha dejado de esta fe. Al fallar, veo convenido a ti, que eres el supremo bien y Dios de ser amado por sobre todas las cosas. Me convoco firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo que me ha perdido al mal. El día de tu Espíritu Santo, para que llenen nuestros corazones y encenden en ellos el fuego de tu amor, y así tu poder cruzarnos en tu consuelo de perdón. Porque Cristo nuestro Señor, amén. Señor, Dios, te muestro gracias por la patencia que tú tienes, porque tú no te cansas de ser amado. Señor, Dios mío, te muestro gracias por la patencia que tú no te cansas de ser amado. Gracias. 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 Corazón, corazón, puedes tú sentir la pan de mi Señor, no te turmes ni te aflijas, la respuesta se avecina. Corazón, espera mi Señor, corazón, espera mi Señor. Corazón, espera mi Señor. Corazón, espera mi Señor. Corazón, espera mi Señor. Deciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura de Señor. Amén. 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 Venando las vidas de tu pueblo y Señor, y manda la lluvia, el frío de tu amor, y sin dado en mi vida. Cámbiame Señor, y sin dado en mi vida, y cámbiame Señor. Si están en sus casas, o estén en donde estén, sé bien, por favor. Bueno, si están manejando, no, por favor, pero si están en el barrio, seis pies de la persona con justicia. Si están en la playa, antes de que la fiera, seis pies de la persona con justicia. Si están en la iglesia, seis pies de la persona. Oh Dios y Padre nuestro, por el poder de Jesús, tu Hijo, despierta de la noche de la ambigüedad y del sueño de la indiferencia. Que la luz de Cristo resplandezca en nosotros, para que los que viven a nuestro lado, descubran en nosotros, en nosotras, un poco de la bondad de su Hijo. De su amor compartido, de su amor compartido, de la verdad que Él proclamó, y de la nueva vida que nos trajo. Ojalá, así, todos los seres humanos puedan reconocer que el camino hacia la luz, es el camino de igualdad, de exceso, dignidad y dignidad. Hermanos, hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado por medio de su Hijo, nuestro Señor, y Salvador, a ser hijos e hijas de la vida. Ojalá, ojalá, sepamos y ser conscientes de cuándo se abren nuestros ojos, y para que podamos ser dirigidos y dirigidas con la luz de Cristo, cada paso de nuestra vida, viviendo con bondad, justicia y verdad. Y que Dios nos bendiga, y que Dios nos bendiga, para esta misión, de modo que seamos, para todas las personas, una verdadera bendición. Así que, el amor y el Espíritu de Dios nos dé a todos los hijos, y la bendición de Dios todos los padres, hijos de Cristo, desciende a todos los cielos, y a todos los cielos. Gracias por acompañarnos en esta misión, con mi mamá, cuatro semanas de paz. La última canción. El amor de Dios es maravilloso. 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 Porque ya tengo tres días en la casa, desde el viernes estamos.